Sean muy bienvenidos todos a esta conferencia virtual que vamos a tener el día de hoy sobre la crisis de Occidente con un invitado de excepción como lo es Frenelson Medina. Antes de iniciar presentando a nuestro querido invitado de esta tarde quisiera darles las gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta tarde en este rato de conversación sobre un tema muy interesante y contarles que en esta organización, en la Fundación Con Ciudadanos tenemos por misión dar cuenta de la verdad en el ámbito público, en el ámbito político y para eso tenemos la gran intención de siempre difundir las mejores ideas con la mejor calidad de ponentes y expositores de estas ideas y lo hacemos a través también de las redes sociales y por supuesto de estas plataformas como lo son YouTube, por ejemplo. Quiero contarles que tuvimos un canal de YouTube con cerca de unos 3.000 seguidores que estaba teniendo una difusión muy interesante, muy valiosa y un impacto muy valioso a pesar de los recientes que somos nosotros en esta Fundación Con Ciudadanos con una serie de conferencias muy interesantes, diálogos, debates y demás y fue vulnerada la seguridad de nuestra cuenta y especialmente pues nuestra cuenta de Gmail y a partir de eso se cayó nuestra cuenta de YouTube, perdimos nuestra cuenta. Hay un espacio de unos 90 días donde se apela a esta decisión y donde se hace un proceso para ver si es que es posible recuperarla, pero no teniendo esa certeza, no teniendo esa seguridad decidimos no perder nuestro tiempo, seguir haciendo lo que nosotros sabemos hacer y queremos hacer, no amilanarnos ni sentirnos víctimas, todo lo contrario, asumir esto con la fortaleza que se requiere y reempezar, recomendar y esto lo que decidimos hacer el día de hoy iniciamos una serie de conferencias que claro que estaremos compartiéndoles a cada uno de ustedes sobre distintos temas para que cada día ustedes puedan formarse más, puedan informarse sobre temas interesantes y valiosos a la luz de una filosofía política, una filosofía informada por la tradición intelectual de la iglesia y eso es lo que hemos querido hacer acá y por eso en primer lugar quisiera invitarlos a todos los que se han conectado y se van conectando que seguramente ustedes ya estaban suscritos antes a nuestro canal y como este es un canal nuevo con el que volvimos a empezar, los invito muy amablemente, muy cordialmente a que nos vuelvan a seguir porque van a recibir mucho material, mucho contenido que seguramente va a ser de su interés. Dicho esto, hay un tema que definitivamente a mí me apasiona, me apasiona por la calidad de nuestro invitado y por la calidad del tema, especialmente Fray Nelson Medina, sé que muchos de los que nos están viendo lo conocen, lo han seguido de mucho tiempo, yo soy uno que lo he seguido también desde hace mucho tiempo, él es un extraordinario predicador digno pues de su comunidad Orden de Predicadores, Fray Nelson Medina es un sacerdote, miembro de la Orden de Predicadores, los Domínicos, él inició sus estudios primero en física, y inició estudiando física pura y a partir de un encuentro con el Señor y un llamado, por supuesto que le hizo el Señor a él, decide trazar un camino hacia la vida sacerdotal y entonces decide emprender también unos estudios propios de esa vida como lo son la filosofía y las ciencias religiosas, la teología, él posteriormente hace una maestría sobre teología también y un doctorado que realizó en Irlanda, en Dublín, sobre teología dogmática. Él es muy reconocido por la cantidad de conferencias que da, tiene un público amplísimo de miles de miles de oyentes y vivientes de su canal de YouTube y de sus conferencias que siempre está convocando y por supuesto es de un nivel intelectual muy necesario, muy, muy vital para nuestros tiempos y es, yo me podría, yo me permitiría decir, creo yo, uno de los mejores predicadores que tenemos especialmente en habla hispana en todo el mundo y por eso es para mí un inmenso honor, un lujo y una alegría contar con la presencia de Fray Nelson Medina especialmente para ese tema que vamos a hablar hoy que es de una situación un poco más pública pero que definitivamente debe ser informada por lo teológico y informada por supuesto por la filosofía. Sin más preámbulos entonces, Fray Nelson, bienvenido, gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí en este programa y por darnos la oportunidad de acompañar ese trabajo que hacemos aquí en Conciudadanos. Muchas, muchas gracias Julián. Es un gusto para mí participar de estos espacios de reflexión que sin duda abren nuevos horizontes. Para construir un mejor futuro hay que saber conocer, valorar, justipreciar nuestro pasado y yo creo que esa es parte de la labor que está realizando Conciudadanos, así que muy complacido estar aquí. Muchas gracias Padre, qué honor recibir de usted esas palabras Padre. Vamos a hablar un poco del tema de Occidente, qué es eso de Occidente y qué es un poco esa civilización que de alguna forma uno podría decir nace en una especie de conjunción entre, muchos llaman Jerusalén, Roma y Atenas cuando hay como una especie de encuentro entre estos mundos y estas civilizaciones que luego son conjugados en Europa y que Europa luego produce una sociedad que de alguna forma tiene unas características propias. Pienso ahorita Padre, por ejemplo, en un discurso que me gustaría preguntarle por ese discurso, su opinión, cómo lo ve usted, fue el discurso de Benedicto XVI en Ratisbona cuando él dice que justamente ese encuentro entre el mundo helénico y el mundo hebreo y el mundo romano de alguna forma logra esa conjunción de una civilización que podríamos llamar cristiana que es luego lo que vino a ser Europa y lo que Europa produjo luego para el resto del mundo. Quisiera preguntarle a usted cómo ve esto de Occidente, qué es para usted y qué implica para lo que hoy vivimos en el presente. Muchas gracias. Pues pienso que has hecho una magnífica introducción. Bueno, todo empieza precisamente en el encuentro de horizontes culturales muy diversos, muy diversos. Los tres principales protagonistas, no los únicos, pero los tres principales protagonistas sin duda son la revelación que recibe el pueblo hebreo, es decir, toda la tradición judeo-cristiana, luego el derecho romano y su capacidad práctica, organizativa, administrativa y la profundidad del pensamiento griego, que no se contenta simplemente con los resultados inmediatos, sino que quiere de alguna manera abarcar con el pensamiento la profundidad del ser. Esa conjunción tiene etapas. Es evidente que se da primero la conjunción entre el pensamiento romano y el pensamiento griego. Ahí se da un primer encuentro, que es un encuentro de doble conquista. Militar y administrativamente, los romanos se adueñan del mundo griego, pero cultural y lingüísticamente, los griegos se adueñan del mundo romano. Es una doble conquista que se da ahí. En tiempos de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que hay un uso común, la lengua común, la que se habla en la cuenca del Mediterráneo, es fundamentalmente la lengua griega. Una variedad relativamente sencilla, cuando uno va a estudiarla, pues no la encuentra sencilla, pero era la variedad sencilla del griego, llamado el griego koiné, el griego común. Y era el imperio romano, pero se hablaba griego. Entonces, esta conjunción ya había sucedido unos siglos antes de la llegada del cristianismo. Y esto significa que muchas del alma, mucho del alma romana, ya había sido conquistada por este pensamiento griego con toda su profundidad y con sus propuestas pues tan originales como las encontramos en las grandes escuelas filosóficas de los griegos. Dentro de ese escenario, dentro de esa organización que es a la vez cultural, lingüística, administrativa, hace su aparición la predicación de la fe cristiana. Y tal vez lo más interesante es que la predicación cristiana no se enfrenta como con un enemigo frente a ese mundo grecorromano, sino que más bien utiliza sus canales y a la vez da como una nueva fecundidad, da como un nuevo horizonte, una nueva alma a ese mundo grecorromano. Ahí encontramos cómo van surgiendo comunidades. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla, por ejemplo, en el capítulo 16 de la comunidad de Filipos. Y es principalmente a través de la labor de los apóstoles y muy particularmente de Pablo cómo van surgiendo estas comunidades cristianas, porque el mismo Pablo tenía esa síntesis. Es decir, podríamos decir que Occidente nace de la predicación de Pablo, que era ciudadano romano, era de raza judía y tenía un perfecto manejo del mundo cultural griego. Es decir, Occidente es la gran herencia que nos va a dejar Pablo en su predicación, en sus cartas, pero también en esas comunidades cristianas, incluyendo la comunidad que le vio morir, que es la comunidad de Roma. Es absolutamente fascinante este encuentro de mundos culturales, de horizontes tan diferentes, y la síntesis que va surgiendo de ahí. Luego hay que comentar, en esta primera parte, llamemos la introductoria, hay que comentar que este mundo grecorromano empieza a colapsar, muy particularmente en el siglo V, entonces viene una decadencia, viene una caída del Imperio Romano en Occidente, se desplaza la capital del Imperio Romano al oriente, concretamente a Constantinopla, la actual Estambul, y entonces en ese declinar del Imperio Romano de Occidente, la única institución que tiene el vigor y que tiene la capacidad y que tiene las conexiones para darle una cierta unidad a lo que queda después de la caída del Imperio, es la Iglesia, es la Iglesia Católica, especialmente a través de sus monasterios, a través de sus comunidades, y de ahí pues va a surgir nada más y nada menos que Europa, como muy bien tú lo anticipabas. O sea que es una historia fascinante y es una historia que nos implica directamente a nosotros. Padre, está interesantísimo. Leía yo en esos días que Nicolás Gómez Dávila, filósofo colombiano, decía que los griegos especialmente eran como una especie de Segundo Antiguo Testamento. Me llamó mucho la atención eso. No sé si usted comparta esa opinión y si nos pudiera ampliar un poco más sobre eso. Y luego hay dos figuras que me llaman mucho la atención sobre las que quisiera preguntarle. Una es esa relación entre Santo Tomás y Aristóteles y cómo de alguna forma Santo Tomás recoge la filosofía, la razón de Aristóteles. Y otra es una que de pronto me llama mucho más la atención por un tema más literario, la relación entre un Dante y un Virgilio, que de alguna forma Santo Tomás con alguien griego, Dante y Santo Tomás siendo ellos medievales, Dante con el poeta del Imperio Romano que vivió en tiempos de Julio César y Augusto. ¿Qué podría usted compartirnos, padre, de esas figuras? ¿Cómo los cristianos de alguna forma, esta iglesia que recoge de esta tradición que viene en declive y la vitaliza o la disciplina de alguna forma y la ordena luego a su teología y a su filosofía? Maravilloso. Yo creo que hay algo que debemos tener en cuenta y es la calidad de la pregunta griega. Lo que hace singular a Grecia, entre tantas cosas, pero digamos en lo que tiene que ver con el pensamiento, es la calidad de la pregunta junto a una profunda confianza en la razón humana. Es decir, estos dos elementos me parece que describen bastante bien la empresa helénica, la empresa griega. Una calidad en la pregunta, ya voy a tratar de explicar esa expresión, y una gran confianza en la racionalidad humana. La confianza en la racionalidad humana significa que el mundo puede ser pensado, que el hombre puede ser pensado, que la sociedad puede ser pensada, pero no solo pensada, sino que puede ser expresada con un logos, y si puede ser expresada, puede ser discutida, puede ser cuestionada, puede ser mejorada. La confianza en la racionalidad humana conduce de esa manera a una empresa siempre inacabada, una empresa constructiva en la que la razón humana es protagonista y donde se pueden escuchar muy diversas voces. Eso por el lado de la racionalidad. Pero miremos lo de la calidad de la pregunta. Cuando se da el despuntar de la filosofía griega con los filósofos naturalistas como Anaximandro, como Tales, en fin, los que hemos conocido en nuestros cursos de filosofía, estos filósofos se preguntan de un modo radical. La palabra radical que viene del latín, como sabemos, quiere decir quieren encontrar la raíz. De hecho, quieren encontrar lo que ellos llaman la arjé. Arjé es la palabra para decir el principio, lo primero. Entonces, tenemos una civilización que se hace preguntas radicales sobre qué es lo bueno, sobre qué es lo justo, sobre qué es lo bello, sobre qué es el hombre y que hace esas preguntas desde una gran confianza en la racionalidad humana. Esto lanza hacia adelante la empresa griega. Por consiguiente, tenemos una cultura que busca fundamento y ese fundamento que es el fundamento de la justicia, de la libertad, de la bondad, etcétera, no puede dejar de encontrarse en paralelo con lo que tenemos en la Sagrada Escritura. Es ahí donde yo creo que es válida la expresión del filósofo colombiano que por otra parte lo han utilizado varios. Los padres de la iglesia hablaban de las anticipaciones de la Biblia en el mundo griego a través de la filosofía. Efectivamente, miremoslo de este modo. Pensemos en un joven, un joven no necesariamente cristiano ni católico, pero un joven que se pregunta a fondo qué es lo justo, qué es lo bueno, qué es lo durable, qué es lo permanente. Esas preguntas ya prácticamente tienen un sabor religioso porque evidentemente el mensaje del Evangelio de algún modo va a responder a esas preguntas. Cristo va a ofrecer vida eterna. Entonces, si yo estoy preguntándome por qué es lo perdurable y me encuentro con un Cristo que promete vida eterna, pues de algún modo mi pregunta ha preparado la llegada de Cristo. si yo me pregunto por qué es lo verdadero y me encuentro con un Cristo que dice yo soy el camino, la verdad y la vida, inevitablemente mi pregunta me está conduciendo por lo menos al diálogo con los cristianos. Eso en cuanto a esta postura tan interesante que tú nos recuerdas de cómo el mundo griego viene a servir de una especie de Antiguo Testamento sobre todo por un detalle y es que esa calidad de las preguntas del mundo griego es una calidad no viciada por prejuicios anticristianos. Es decir, es una idea que tomo del escritor y literato estudioso de la literatura Charles Meller Charles Meller dice que hay esta diferencia entre la filosofía anterior a Cristo y la filosofía posterior a Cristo y es que la filosofía anterior a Cristo se hace esta clase de preguntas podríamos decir con una valentía que raya en la ingenuidad con una especie de inocencia se pregunta por eso por la verdad por la justicia por el bien no descarta nada por eso el mundo filosófico griego anterior a Cristo es un mundo abierto es un mundo que no descarta con mucha frecuencia los filósofos posteriores van a tener que enfrentarse con Cristo por lo que ya he explicado porque sus preguntas conducen a las respuestas cristianas pero tienen que tomar una postura frente a Cristo y si no son explícitamente cristianos entonces van a ser explícitamente anticristianos entonces nos vamos a encontrar por ejemplo en la escuela neoplatónica comienzos del siglo tercero de nuestra era vamos a encontrar a un hombre como Porfirio Porfirio el filósofo neoplatónico gran biógrafo y primer biógrafo de Plotino de Pitágoras Porfirio tiene que tomar una postura frente a Cristo y la postura de Porfirio como filósofo es escribir todo un libro sobre por qué no hay que hacerse cristiano entonces la filosofía anterior a Cristo es una filosofía que se deja que queda abierta a la posibilidad de una respuesta cristiana la mayor parte de la filosofía posterior a Cristo toma en cambio una posición anticristiana porque no puede escribir a Cristo porque tiene que decir algo sobre Cristo y lo que dice sobre Cristo pues muchas veces va a ser como ya en el caso de Porfirio comienzos del siglo tercero va a decir no nos interesa ese no es el camino ya tiene que tomar una postura anticristiana esto nos lleva a la segunda parte de tu intervención si nosotros tomamos un filósofo como Aristóteles pues Aristóteles se ha hecho esta clase de preguntas preguntas que podemos llamar trascendentes se ha hecho esta clase de preguntas con una gran originalidad con una gran profundidad y además con una cualidad que es propia de los grandes pensadores y es que Aristóteles estudia la tradición anterior Aristóteles no habla únicamente desde su cabeza sino que Aristóteles toma lo que han dicho otros pensadores hasta llegar a Sócrates llegar a Platón entonces Aristóteles es al mismo tiempo un profundo analista es un gran sintetizador es un pensador original y el elenco de las cuestiones que él plantea es muy pero muy amplio no quiere decir que la fe cristiana esté de acuerdo en todo con Aristóteles no quiere decir que nosotros vayamos a canonizar Aristóteles de ninguna manera pero si quiere decir que cuando nosotros hablamos entramos en diálogo la importancia de la palabra diálogo en el mundo griego cuando entramos en diálogo con Aristóteles sin duda alguna vamos a tener que asomarnos a preguntas de enorme profundidad donde hay respuestas de enorme profundidad esto es lo que hace que un hombre como Tomás de Aquino a comienzos del siglo XIII o a mediados del siglo XIII se asoma a toda esta propuesta aristotélica y reconoce una gran cantidad de elementos que simplemente son logros de la razón humana si son logros de la razón humana y si desde el punto de vista cristiano la razón es don de Dios no hay ningún motivo para descartarlos de hecho de Santo Tomás es aquella famosa frase la verdad dígala quien la diga finalmente viene del Espíritu Santo entonces lo que hace Tomás es buscar los logros más altos de la racionalidad humana en el mundo griego tomar esos logros y buscar cuál es su lugar dentro de la revelación cristiana y qué herramientas nos dan para sintetizar y para presentar el pensamiento cristiano y como Aristóteles es anterior a Cristo y no está viciado por anticristianismo pues realmente es una oportunidad magnífica es una ocasión magnífica de reflexión hace unos años me encontré con una estadística impresionante Julián decía un estudioso del mundo académico en en el mundo actual siglo XXI el autor del que se publican más papers como llaman ahora más artículos en revistas especializadas indexadas etc el autor del que se escriben más artículos es Aristóteles en el siglo XXI y el segundo autor del que se escribe más es Tomás de Aquino es decir estos grandes pensadores no han querido trabajar únicamente para sí mismos realmente han tratado de buscar han buscado con ardor aquello que es realmente cierto aquello que es realmente verdadero y que en ese sentido es tesoro de toda la humanidad algo parecido desde el punto de vista estético es lo que quiere Dante con Virgilio Virgilio tiene una visión particular del imperio y tiene una visión particular de pues la dinastía de los emperadores que está surgiendo en ese momento eso es como como lo más digamos lo más limitado de Virgilio pero en otro sentido la universalidad de los sentimientos la exploración que hace Virgilio del corazón humano es algo que sólo puede ser descrito con una palabra clásico es algo clásico es decir el modo como él habla del dolor de la esperanza del amor de la búsqueda del anhelo del encuentro del gozo todo aquello que es como un mapa del corazón humano entonces yo cierro mi comentario diciendo que si Aristóteles es un precioso mapa para la cabeza Virgilio es un precioso mapa para el corazón y que el medioevo cristiano supo aprovechar estos mapas no idolatrándolos pero ciertamente poniéndolos a disposición de todos en una nueva síntesis pues que es la síntesis del pensamiento medieval qué belleza padre muchas gracias está increíble eso estaba pensando ahorita en usted me corregirá que de Santo Tomás tengo todavía muchísimo por aprender entiendo que Santo Tomás utiliza ese término los preámbulos de la fe haciendo haciendo alusión un poco más al tema de cómo fueron ellos preparatorios los griegos y el mundo romano preparatorios del mundo cristiano y ahorita estaba pensando cómo podemos hoy aplicar esto para facilitar esos encuentros tanto en la mente como en el corazón con la filosofía del evangelio estaba pensando en cómo por ejemplo las virtudes cardinales hoy de alguna forma permiten como un humus para que luego florezcan las teologales así como la razón de alguna forma es humus que permite una razón bien ordenada unas preguntas correctas unas preguntas bien elaboradas y audaces e inocentes como las de los griegos permiten luego un encuentro a respuestas propias como las cristianas y en tiempos en los que vivimos cómo el introducir en la educación y en la cultura estas virtudes cardinales estos preámbulos de la fe esta razón ordenada puede ser de alguna forma un humus para que luego florezca la fe para que florezcan justamente esta cosmovisión pues ya propia bien informada en el corazón como en la mente de la filosofía cristiana ese es nuestro querido papa emérito el papa benedicto el que en tiempos recientes ha retomado con mayor fuerza esta expresión de los preámbulos de la fe la 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 misma palabra preámbulo yo creo que ya tiene un significado que es que es estético que es muy bonito porque ese pre está indicando lo que está antes o lo que está adelante y ese ámbulo pues está hablando del del ambulari ese ese caminar entonces es como el camino que está por delante es el camino que se va que se abre ante nosotros la expresión que más utilizaba benedicto en ese sentido era la del atrio las grandes iglesias siempre tienen delante una un espacio que no es parte del templo pero que introducen el templo y ese es el atrio muchas veces ese atrio por lo menos en la arquitectura de corte español corte colonial español se derrama en toda una plaza por eso nuestras ciudades tienen esas plazas que son preciosas que son acogedoras que se convierten en el corazón de las respectivas poblaciones entonces efectivamente este quehacer racional del que venimos hablando es como ese atrio benedicto lo llamaba el atrio de los gentiles es como ese preámbulo de la fe que nos prepara para dar el paso pero si avanzamos un poco más nos damos cuenta que un santo tomás tenía muy clara esa relación entre la razón y la fe en qué sentido en que la fe no va a ser demostrada por la razón pero la fe si es defendida y sistematizada por la labor racional las dos grandes funciones de la razón con respecto a la fe en santo tomás son defender a la fe cosa que me parece graciosísima porque en nuestra época se suele mirar a la razón y la fe como si fueran opuestas como si la razón fuera a comerse a la fe o a destruir la fe es un pensamiento absolutamente ajeno al alma cristiana cómo va a destruir la fe un don que viene de Dios que es la racionalidad eso no tiene sentido entonces la razón la razón tiene un papel de defensa de la fe ya vamos a explicar cómo y tiene un papel de sistematización o de podríamos decir de organización del contenido de la fe esta parte de la sistematización es fácil de entender un buen profesor cuando expone una materia la expone según un orden y procura que ese orden sea lógico lógico viene de logos de la razón entonces ahí entendemos que la razón es necesaria para sistematizar la fe pero la razón defiende la fe también y en qué sentido la razón defiende la fe pues en el sentido que nos enseñaron tomás y muchos otros de los grandes pensadores cristianos cuando tengas una objeción planteala y la hablamos esa capacidad de abordar las dificultades las objeciones las preguntas hace que la razón sin demostrar la fe la proteja por ejemplo por alguna razón siempre me acuerdo de este ejemplo porque es que es impresionante hay un opúsculo de santo tomás que se llama las razones de la fe de ración y en este opúsculo santo tomás toma algunas de las objeciones que eran comunes en su tiempo frente a la fe cristiana entonces por ejemplo algunos musulmanes se burlaban de la eucaristía diciendo que si la eucaristía fuera realmente el cuerpo de cristo con tantos cristianos que se comen el cuerpo de cristo ya deben estar por acabárselo esa era la burla de los musulmanes con respecto a la eucaristía y de eso que es una burla santo tomás hace una exposición de qué significa la transubstanciación y qué significa realmente el milagro de la eucaristía entonces con razones lo que hace tomás es decirle mira estás entendiendo mal tu objeción no tiene razón de ser por estas razones que yo te planteo eso quiere decir que si queremos prestar un verdadero servicio como cristianos que somos como cristianos convencidos que somos indudablemente el mejor servicio que podemos prestar es seguir el camino que nos mostraron estos grandes pensadores es decir no tener miedo a las preguntas abordar las preguntas y una cosa importantísima que se está perdiendo en nuestra época y eso me preocupa y es la capacidad del diálogo hoy el diálogo se está reemplazando por el prejuicio por el insulto por la calumnia lo digo con conocimiento de causa con mucha frecuencia me sucede que cuando pongo en redes sociales algún tema controvertido por ejemplo de eutanasia o de matrimonio igualitario o de aborto o de cualquier cosa de estas la gente que responde por ejemplo en twitter o en facebook empieza por decir y me disculpan porque el lenguaje va a sonar muy horrible cura pederasta inquisidor degenerado hipócrita con todos esos insultos no han empezado el diálogo estamos perdiendo el diálogo y por eso otro pensamiento muy brillante de nuestro papa benedicto es que la razón y la fe lejos de oponerse o surgen juntas o se unen juntas y eso quiere decir que nuestro papel si somos creyentes para el caso de los creyentes y siempre con un gran respeto hacia todos para nosotros los creyentes nuestro papel es salvar la racionalidad no atacarla a nosotros no nos sirve destruir la racionalidad muy al contrario tenemos que hacer prevalecer la capacidad racional y la capacidad de diálogo hasta el fondo en las diversas cuestiones incluso en aquellas en las que somos atacados hay que saber mantener ese nivel porque las armas que muchas veces se yerguen contra el pensamiento católico no son argumentos sino prejuicios calumnias insultos etcétera y ahí trato de responder también a tu sugerencia o a tu pregunta que planteabas antes es decir que tenemos que hacer hoy mantener el estilo griego llamémoslo así calidad de preguntas y diálogo hasta el fondo al final la verdad gana siempre gana la verdad vence padre y justo ya entrando como a al corazón pues del tema que nos ocupa el tema de la crisis podríamos entonces decir que la crisis está como en ese atrio en ese atrio en esa plaza que hay un desorden es decir hay muchos autores que de alguna forma hablaban que la gran crisis de occidente está en la razón en la racionalidad en la incapacidad de razonar es que justamente estaba pensando la capacidad que tenía un santo Tomás de analizar todas las contraposiciones a un tema para luego responder a ellas y no y el no digamos usted más que nadie sabe de la falacia por ejemplo hombre de paja pues él hace lo contrario él construye hombres de hierro por así decirlo de aquellos que lo contradicen para luego responderles o sea nunca está en el el interés digamos como de deshonestidad intelectual de caricaturizar el argumento del otro y refutar algo que el otro no ha argumentado sino más bien escuchar recibir explicar muy bien lo que el otro argumenta para luego responderle y uno ve que eso pues no se encuentra en ningún lugar o sea hoy hoy hay una crisis enorme y podríamos no sé decir si esa es la crisis hoy de occidente y un poco combinando con el discurso que le decía de benedicto 16 en ratisbona cuando hablaba de la des la deselenización cuando es claro existe todo un proceso de desracionalizar incluso los lugares donde debería existir mayor razón como las universidades pienso por ejemplo en un discurso en una universidad que me llama mucho la atención de Alexander Solzhenitsyn en el discurso famoso que dio en Harvard cuando decía ese mundo dividido en dos y un momento en el que él dice si a mí me preguntaron que para reconstruir a Rusia podríamos usar el modelo de occidente mi respuesta es que no decía él y en parte por esa crítica que hace a la incapacidad de reconocer una verdad objetiva la incapacidad de análisis de acercarse a los temas con racionalidad sino ya con emocionalismo y con prejuicios con falacias con adóminen con la cantidad de ataques personales y cero capacidad hoy de argumentar racionalmente y aportar a un tema digamos desde el diálogo Sí esa es una macro pregunta yo creo que esa es la macro pregunta ¿no? ¿qué diagnóstico podríamos utilizar? yo creo yo creo que podríamos hablar de una racionalidad enferma y de nuevo tengo que seguir citando ideas de Benedicto porque creo que es el gran genio de nuestro tiempo que nos orienta en muchos de estos temas una racionalidad enferma es una racionalidad que se aplica de un modo diligente y coherente al mundo exterior concretamente al mundo de la técnica pero se abstiene de utilizar sus propios recursos para explorar el bien humano es decir una racionalidad que sufre de lo que en óptica llaman hipermetropía es decir que quiere ver bien de lejos lo que es el mundo exterior lo que es lo que está pasando allá pero que tiene la incapacidad la persona hipermétrope a ver donde tengo aquí algo la persona hipermétrope no puede leer porque lo que está cerca no lo ve no lo puede enfocar esta es una opinión personal pero basada como digo en Benedicto nuestro papa emérito la enfermedad de occidente es la hipermetropía de la racionalidad es decir la capacidad que tenemos de hacer mejores celulares y no hacer mejores corazones la capacidad que tenemos de levantar grandes edificios y no levantar grandes esperanzas la capacidad que tenemos de conectar miles de personas por ejemplo a través de YouTube y no conectar miles de iniciativas a través de una verdadera solidaridad y de una verdadera fraternidad entonces esa enfermedad de donde viene pues tiene raíces muy profundas pero para tratar de ser sintéticos esa enfermedad es el resultado de dos golpes brutales un golpe que podemos llamar por la izquierda y otro golpe por la derecha o por arriba y por abajo como lo quieras decir y esos dos golpes son el golpe de la modernidad y de la posmodernidad la modernidad idolatró la razón presentándola como la esperanza de la humanidad pero esa razón idolatrada no podía cumplir su función porque claro por definición un ídolo es una criatura elevada al rango de divinidad o de deidad entonces si yo tengo por ejemplo un pedazo de madera como madera me sirve mucho pero si yo hago de ese pedazo de madera un dios como dios no me sirve de nada entonces eso es lo que ha pasado con la racionalidad si la racionalidad está al servicio del hombre es un regalo y es una maravilla si la racionalidad yo la exalto hasta idolatrarla los ilustrados hablaban de la diosa razón si yo a la razón la vuelvo la diosa razón entonces ya no es la razón al servicio del hombre sino el hombre al servicio de un monigote llamado diosa razón y esa idolatría de la racionalidad produce lo que filósofos no necesariamente cristianos han analizado y entonces ahí es donde aparece el hombre unidireccional ahí es donde aparece la razón instrumental de la que nos han hablado pensadores como Marcuse o como Habermas que precisamente van a criticar el resultado de esa idolatría de la razón de esa idolatría de la razón viene una especie de vaga ilusión de vaga fantasía de que vamos a ser más felices con más técnica cuando eso no funciona cuando eso fracasa entonces viene la posmodernidad y la posmodernidad es como una afirmación unilateral del sentimiento y de la emoción como contrapuesto a la razón no gobernado por la razón sino contrapuesto a la razón por eso como lo han dicho varios autores entre ellos se recuerda obviamente a Bátimo como lo han dicho varios autores la posmodernidad es como una especie de desconfianza de los grandes relatos de la modernidad concretamente los grandes relatos de la racionalidad entonces la posmodernidad pretende reafirmar lo emocional reafirmar lo subjetivo pero convirtiéndolo ahora en ídolo entonces si la modernidad tenía la idolatría de la racionalidad que consideraba universal pública social la posmodernidad es la idolatría del individuo que ahora considera que sus opiniones su autonomía sus gustos y sus derechos lo definen todo entonces entre el ídolo de la racionalidad y el ídolo de la subjetividad están machacando al ser humano nosotros somos seres humanos machacados por la tortura de dos ídolos y ambos ídolos tienen que ver con la racionalidad la modernidad que la exalta y la posmodernidad que desconfía de ella pero para poner la subjetividad el resultado de esa extraña combinación es una enfermedad terrible que es la hipermetropía racional es decir vemos bien lo que está mejor desde el punto de vista tecnológico vemos bien lo que está mejor desde el punto de vista lógico científico pero no tenemos armas ni argumentos ni tradición ni bibliotecas hemos perdido la sabiduría y nos hemos quedado con una erudición seca la erudición reseca que es pura acumulación de datos y de resultados no puede reemplazar la sabiduría y por consiguiente lo único que están haciendo nuestros políticos es pasarle el micrófono a los científicos a ver tú científico háblanos ¿cómo debo educar los niños? pásenle el micrófono al científico ¿se deben casar dos hombres dos mujeres o tres mujeres contra cuatro hombres? pásenle el micrófono al científico hay vida eterna pásenle el micrófono al científico y de nuevo sucede con el científico de hoy lo mismo que pasa con la madera de los ídolos de los pueblos antiguos la madera como tal es una cosa fantástica fantástica este computador te apoya sobre una excelente base de madera la madera es un instrumento precioso pero ponte idolatrar la madera pierdes tú la ciencia es un instrumento precioso pero en el momento en el que la ciencia se convierte en quien tiene que darnos todas las declaraciones y todo es pásale el micrófono al científico la ciencia se queda corta y lo puedo decir bueno de esto he tenido ocasión de hablar en otras ocasiones pero lo puedo decir pues porque lo conozco desde dentro pues porque tengo formación precisamente en física pura y vivo hasta donde puedo vivo al tanto de los resultados de la ciencia entonces si yo tengo que diagnosticar la enfermedad de occidente yo digo que es una enfermedad de la racionalidad que puede ser descrita como una especie de hipermetropía y que es el fruto de la masacre en la que nos tienen la modernidad y la posmodernidad padre me hace recordar mucho ahorita todo lo que nos estaba contando a varios ensayos de C.S. Lewis uno de ellos se llama las cosas primeras y un poco el argumento que él hace es que ubicar las cosas primeras de primero le hace un favor a las segundas cuando de alguna forma idolatramos creamos un ídolo justamente en el ejemplo que colocaba de esa madera pierde el uso propio de esa madera y entonces también se pierde entonces le hacemos un desfavor a esa madera si la colocamos de primera porque es segunda y me recuerda mucho a un libro de él que se llama La abolición del hombre que creo que es de los mejores que él escribió quizá creo que donde más brillante fue y él hace una crítica justamente a toda esta incapacidad de conocer esta incapacidad de dar razón pero también la incapacidad de sentir las emociones correctas y eso me parece muy interesante porque él un poco critica que hoy la ciencia para para el mundo la ciencia es una especie de técnica o dominio sobre la naturaleza y la ciencia es un conocimiento que te permite dominio sobre las cosas y es un poco endiosar la capacidad de dominio que uno tiene pero luego él dice que eso lo que está generando es una incapacidad en la educación terrible porque ya no se educa para conocer la realidad de las cosas que en el fondo pues es definición de verdad en Aristóteles ya no uno busca adecuar la mente a la realidad de las cosas sino más bien qué sentimiento me producen las cosas y a partir de eso y ese sentimiento que me producen las cosas construir yo pues mi propia idea del mundo y mi propia ideología quizás sea la definición de ideología padre y él dice que la respuesta debería ser aprender a conocer el verdadero concepto de ciencia o sea el verdadero concepto de ciencia como una forma de adquirir conocimiento y entonces él da una serie de propuestas especialmente de cómo ubicar bien cómo ordenar la cabeza y el corazón y él decía cómo aprender hay que aprender y hay que educar de nuevo a sentir verdaderos sentimientos y a razonar de verdad y ante eso padre un poco además del diagnóstico quisiera pasar ya a la prescripción y es para usted cuál debería ser nuestra respuesta cómo deberíamos nosotros en estos tiempos abordar esta crisis que hay en Occidente y especialmente una preocupación padre que yo tengo que le comparto y es que a veces los cristianos y a veces en general la misma iglesia hemos caído en un detalle y es enfocarnos mucho en contestar y olvidarnos el manifestar la verdad con mayor libertad me explico hace poco leía una frase padre que decía aquel que es grime no se mueve libremente porque depende del otro en sus movimientos me llamó muchísimo la atención dice aquel que es grime no se mueve libremente porque depende del otro en sus movimientos esa frase la dijo alguien que nunca me esperé que hiciera este tipo de reflexión la dijo un sacerdote argentino Leonardo Castellani haciendo una crítica a la contrarreforma yo no me esperaría de él una crítica a la contrarreforma siendo el de formación jesuita siendo de alguna forma un hijo de esa contrarreforma aunque reconoce las bondades de la contrarreforma de la compañía de Jesús en su tiempo del concilio de Trento lo que logró en la iglesia ante los desafíos del protestantismo él dice que la iglesia muchas muchas personas en la iglesia y muchas veces en la producción intelectual de la iglesia por así decirlo se asumió una actitud muy de contestar y no de presentar con libertad la verdad y de presentar con libertad los conceptos propios de la iglesia y entonces de alguna forma la contrarreforma misma tenía eso el concilio de Trento un poco tenía esa actitud y a veces incluso padre uno podría argumentar que la misma doctrina social de la iglesia es también una contestación al mundo moderno uno habla de doctrina social de la iglesia hoy y la gente ve como punto de partida León XIII y yo a veces me pregunto padre si es que no hubo doctrina social de la iglesia antes y la tradición de la iglesia desde un mismo San Agustín con la ciudad de Dios y con los mismos papas antes todo lo que elaboraron sobre temas sociales no eran también pues no era también doctrina social de la iglesia y a veces en muchos campos la filosofía del evangelio a veces sufre mucho ese y a veces los cristianos hoy quedamos mucho quizá en extremos hasta muy prácticos de asumir posiciones de partidos políticos muy contrarios a tal revolución contrarios a este fenómeno y ante eso uno asumir posiciones padre no sé si de pronto me hago entender con eso como no tan naturales o no tan coherentes con esa filosofía del evangelio y entonces uno hoy ve fenómenos padre como de añadirle siempre apellidos al catolicismo pienso mucho en yo soy católico pero yo soy católico yo qué sé católico tradicionalista o yo soy católico pero de la teología de la liberación o yo soy católico pero de tal cosa y a veces se pierde eso del evangelio cineglosa aplicado incluso a las realidades humanas a las realidades públicas a las realidades políticas por contestar o por reaccionar contra de alguna forma una propuesta hoy se habla mucho por ejemplo de batalla cultural y a veces esa idea de batalla cultural que es verdad hombre que hay una batalla de alguna forma declarada contra muchos principios de la iglesia contra la racionalidad misma contra la razón en fin también es cierto que a veces uno termina emulando los movimientos del otro al que uno le quiere responder y entonces no adoptar posiciones como tan naturales en esa respuesta no sé si me hago entender padre yo he tenido como esa preocupación y un poco para tema final y como conclusión de qué prescripción usted abordaría o propondría para asumir las realidades temporales hoy las estructuras temporales con una filosofía como decía León XIII con un tiempo en el que la filosofía del evangelio gobernó sin que eso signifique todo tiempo pasado fue mejor sino yo que sé algo así como hombre esta es la filosofía y el señor hace nuevas todas las cosas y la proponemos hoy de nuevo ante la realidad de los tiempos que vivimos bueno pues es muy amplio muy amplio el panorama que tú presentas es realmente pues impresionante yo quiero quedarme sobre todo con una idea que la has expresado me parece de varias formas y es que nosotros estamos llamados a ser mejores que reacción es decir ser más proactivos y no solamente o no principalmente reactivos el que reacciona es el esgrimista que tú dices que tiene que estar replicando el movimiento del otro eso es reaccionar y lo nuestro pues es actuar es accionar pero de un modo pro el papa francisco ha querido proponer precisamente eso cuando dice que nosotros estamos llamados a primerear ¿no? a llegar primero no esperar a que alguien lo haga mal para nosotros criticarlo sino hacerlo nosotros lo mejor posible y si somos criticados mejorarlo entonces yo creo que la primera el primer elemento de la prescripción como la llamas tú es decir la propuesta de de salud la propuesta de mejora el primer elemento es hay que conocer todos estos ataques hay que conocer todas estas enfermedades hay que conocer todas estas batallas culturales pero evitar la tentación de ser únicamente reactivos es la razón por la que a mí no me gustan aquellos movimientos que son con muy buena voluntad indudablemente movimientos que empiezan por definirse como nosotros somos la contra revolución o nosotros somos la contra reforma cuando uno tiene que ponerle un contra a lo que uno está diciendo quiere decir que la agenda se la maneja otro es otro el que me está diciendo de qué tengo yo que hablar entonces si el otro habla de tal tema espere más despacito tengo que tomar nota para ver de qué voy a hablar yo después entonces ahí estamos realmente reaccionando simplemente reaccionando eso es lo primero lo segundo yo creo que es parte de esta propuesta digamos de 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 sanación yo creo que una parte importante es esto exactamente que estamos haciendo estimado amigo esto es decir abrir espacios de reflexión eso significa disminuir los espacios audiovisuales concretamente los espacios visuales disminuir las imágenes y aumentar las palabras disminuir las emociones y aumentar los argumentos digo disminuir no digo desde luego suprimir entonces dentro de nuestra pura terapéutica creo que necesitamos disminuir esas dos cosas lo visual y lo puramente emotivo hay que disminuirlo y lo verbal y lo argumentativo hay que aumentarlo para todos pero muy especialmente para nuestros jóvenes la dependencia de la imagen y la dependencia de la respuesta emocional y no tengo nada contra instagram pero sé que lo estoy describiendo eso tiene una repercusión terrible terrible porque eso produce un yo extremadamente frágil si mi yo depende de los likes el día que la chica se despierta fea todas las mujeres alguna mañana se levantan feas me perdonan el día que la muchacha se levanta fea y la foto no le quedó bien ese día su yo se destruye ese día su mundo se fractura entonces un poco menos de imagen un poco menos de respuesta emocional o emotiva un poco más de verbalización un poco más de argumentación es muy curioso para rescatar una auténtica civilización que de alguna manera se llame cristiana requerimos de la racionalidad no puede ser de otro modo entonces el primer elemento es ser menos reactivos y más proactivos el segundo elemento es menos visuales y emotivos más verbales y argumentativos el tercer elemento es necesitamos abordar los grandes temas y los grandes temas siempre nos van a llevar a las humanidades por eso necesitamos recuperar terreno para las humanidades hay mucha gente que en este país ha dicho Colombia para qué necesita tanta literatura tanta filosofía tanta religión y me doy cuenta por los autores que nos citas muchos de los cuales considero amigos personales míos amigos intelectuales míos me doy cuenta por los autores que tú mencionas que precisamente pertenecen a ese mundo de las humanidades porque es que la sabiduría que no es data mining que no es big data que no es nodos de red neuronal la sabiduría no se adquiere de otra manera sino es enfrentando los grandes problemas que plantean las ciencias humanas en español suena muy raro ciencias humanas vamos a decir humanidades somos más precisos si nosotros nos acercamos realmente a las humanidades abordamos esos problemas los abordamos en comunidad en conjunto ahí tenemos una gran gran esperanza y un último elemento y termino todo esto valdrá desde el punto de vista humano si somos personas creíbles porque lo primero que hacen los jóvenes al conocernos es preguntarse explícita o implícitamente como dicen algunos de ellos a este man se le puede creer si nosotros somos auténticos si nosotros realmente somos auténticos y si además lo que hemos dicho planteamos estas preguntas profundas y mantenemos el diálogo abierto y todo lo demás que se ha dicho ahí tenemos una gran esperanza para que haya una generación una nueva generación que pueda mirar con serenidad un pasado tan tormentoso como ha sido el de los últimos tres siglos para Occidente y pueda decir aquí no hay que decir que no hay nada que hacer aquí hay que decir que hay mucho que hacer hasta ahí desde el punto de vista humano agréguele que eso será en otra conversación agréguele la fe cristiana agréguele la bondad que solamente surge de una experiencia profunda en Cristo y usted tiene un camino absolutamente brillante para el futuro de la humanidad padre muchísimas gracias de verdad que no se imagina lo feliz que nos hace a ver que usted nos haya acompañado de verdad que nos gozamos mucho escuchándolo y estoy seguro y me tomo la confianza de decir que no será la última vez que usted nos acompañará le agradezco muchísimo padre por su presencia y por su apoyo a esta fundación que ha sido también un emprendimiento un inicio un primerear justamente en esa dirección gracias Julián y que Dios nos bendiga a todos muchas gracias padre un fuerte abrazo a todos y gracias por habernos acompañado gracias